Producción Encima, se celebra el feliz cumpleaños de su actista exclusiva No te enamores, no te enamores, te digo Yolita, Yolita Encima, te pido que me perdones Presentando el mejor espectáculo del año Cuando me toque a ir al baile a tu lado Domingo 2, 2 de octubre, en el local Asociación Unión Regional Chilcar, de San Juan del Urigancho Y para celebrar junto a Yolita Siva Los más tachilleros del año Hermoso recuerdo de un día Fumita, Andy Y los geniales Lebre como el viento Víctor Nazario Y los pistacos Rosita Núñez La tesorita del folclor Colegialito Mili, la tarmeñita Orquesta, hermanos Antonio Orquesta Orquesta Showmix de Arohuica De Toni Cabrera Además, con gran campeonato relámpago de Pulpito Con premio al primer puesto Un carnero Y el segundo Dos cajas de cerveza Y para saborear Mixtura guanoqueña Pachamanca la tierra Rica trucha Cocos Y mucho más Este evento será grabado para el recuerdo Domingo 2 2 de octubre Todo el Perú le hará presente ¡Feliz cumpleaños! Yolita Siva En el mejor local Asociación Unión Regional Chilcas De San Juan de Lujancho Desde las 10 de la mañana Con la grandilla total de Producción de Siva ¡Feliz cumpleaños!